A esta hora se celebra la Eucaristía donde familiares y amigos se despiden del libretista Fernando Gaitán. Evelyn, ¿cuáles son los mensajes que han expresado en esta despedida el director colombiano? Agradecimiento al legado que dejó para Colombia y el mundo y que se necesitarán cientos de escritores para poder igualar la calidad de sus producciones. En la ceremonia solemne de despedida del libretista Fernando Gaitán estuvieron sus familiares y los actores que participaron en sus novelas. Son invaluables, son unas enseñanzas en donde la paz, en donde las historias blancas, en donde no necesitabas los desnudos, no había necesidad de la bala, de violencia, de demostrar esa cruda realidad de nuestro país, sino al revés, a través de nuestras bellezas como Guajira, como los Guayú, como Café. Quienes lo conocieron aseguraron que se necesitaría cientos de escritores para poder tener la misma calidad de producción que generó Fernando Gaitán. Creo que faltarían muchísimos honores para despedir a un hombre que aportó tanto a la industria de la televisión, y no solo a la industria de la televisión, sino a la cultura colombiana. Su nombre está entre los grandes de Latinoamérica, y su nombre nos hizo viajar al mundo y ser reconocidos en el mundo. Entonces me parece que es una pérdida totalmente irreparable y dolorosa. Gaitán deja un gran legado de exitosas producciones de televisión como Yo Soy Betty la Fea, Café, con aroma de mujer, y hasta que la plata no se pare.